Además, hoy hemos hecho realidad uno de los grandes compromisos de este Gobierno, que es la mayor bajada de impuestos de la historia de la Comunidad de Madrid. Tras 67 bajadas de impuestos, esta es la quinta sobre la renta y se reducirá en medio punto en cada tramo. De esta manera, el menor quedará en 8,5 y el más elevado en un 20,5%. Por tanto, son los dos más bajos de España. Y, aun así, queremos dejar claro que se siguen pagando muchísimos impuestos también en Madrid. Esto va a suponer, esta reducción, un ahorro de 334 millones de euros para el contribuyente. Y queremos dejar claro que, en todas las bajadas que hemos ido aplicando a lo largo de los años, lo que ha quedado claro es que lo que no ha bajado es la recaudación. Por tanto, este es el camino que debemos seguir. El 77% de los beneficiados son personas con sueldos por debajo de la media. Y, para poner algunos ejemplos, vienen estos. El ahorro medio del contribuyente madrileño, por ejemplo, será, con respecto a un contribuyente de Aragón, 476 euros menos, 466 menos que un catalán, por ejemplo, o 448 que un balear. Y queremos también dejar claro que esto nos lo permite la ley de financiación, que todas las comunidades autónomas pueden hacer exactamente lo mismo. Y, de hecho, algunas deciden subir estos impuestos y nosotros hemos optado por el camino contrario. En la renta del 2022, que se declara en 2023, ya será efectiva esta bajada, pero sus efectos empiezan a notarse ahora mismo desde el punto de vista de la creación de empleos. Y, por otro lado, también hemos dado luz verde a otro proyecto de ley, otro compromiso de este Gobierno, con el que también queremos entendernos con Vox para sacarlo adelante. Y este está destinado, sobre todo, a quien está ahora mismo decidiendo dónde invertir. Y nosotros, por tanto, queremos lanzar un mensaje muy claro a los inversores, a los empresarios y a las clases medias, y es que en Madrid no nos vamos a inventar impuestos nuevos. Y vamos a seguir, por tanto, reduciéndolos, pero también dejando a cero todos los impuestos propios. Por tanto, a partir del 2022, Madrid será la única comunidad autónoma de España que no tenga estos impuestos propios. Mientras ahora mismo el Gobierno de España está decidiendo si deroga o no deroga la reforma laboral, si está jugando con el empleo de todos los españoles para contentar a unos sucios o a los otros, nosotros seguimos siendo el contrapeso de libertad y de prosperidad que necesitan los españoles. Madrid sigue siendo polo de atracción para el inversor extranjero y para la empresa, y somos la más solidaria y la que ha demostrado mayor capacidad de recaudación. Así que vamos a seguir siendo una región de moda, abierta, respetuosa, pujante y libre. Dejo al consejero que dé más detalles acerca de estos anuncios y de todo lo visto a lo largo del Consejo de Gobierno que acabamos de celebrar. ¡Gracias!